Los vecinos tuvieron que sacar sus tobos de agua, sus tobos, para conseguir un poquito del agua de lluvia. Por eso que nosotros el día de hoy, en conjunto con vecinos de Lavaral y otras zonas del municipio Libertador, anunciamos la protesta en tu calle por la falta de agua. Nosotros le hacemos una exigencia directa a Evelyn Vázquez, nueva ministra de Asuntos del Agua, que le dé respuesta al vecino y al pueblo de Caracas. No es posible que aquí en Caracas exista un ministerio de agua cuando a los vecinos no les llega ni una gota de agua. Tres, cuatro meses, los sistemas de destrucción totalmente dañados. Hidrocapital no le da respuesta a la comunidad. Por eso es que el día de hoy, desde las nueve de la mañana, los vecinos han decidido salir a la calle, a pocas cuadras del Palacio Miraflores, porque hay una consigna que dice, no somos camellos, queremos agua. Porque no es posible que Erika Faría, el ministro Reverol, se bañen en piscina mientras que el pueblo no tiene agua para cocinar. Luego de un proceso de diálogo y de debate con la Policía Nacional, se lograron dos acuerdos. El primero es que fuera una comisión hasta Corpoelect, porque también tenemos el problema de los bajones y subidas de voltajes, que traen como consecuencia la destrucción y la quema de nuestros aparatos electrónicos, que no hay ningún tipo de restitución por parte del Ministerio de Energía Eléctrica. Primero que hay una comisión a Hidrocapital y otra comisión a Corpoelect. Y el llamado es a la protesta pacífica y democrática constitucional. El día de hoy, trancamos la calle de forma pacífica y lo vamos a seguir haciendo hasta que no tengamos respuesta. Esta comisión... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!